Otro de los eventos de concurrencia masiva bajo el gobierno seccional Guaquilla fue los juegos pirotécnicos que se dio el último fin de semana con la presentación exclusiva de los hermanos Carreón desde la ciudad de Loja Un razonaje probé, por eso me enamore Un razonaje probé, por eso me enamore Y pienso que vincione, por eso me vincione ¿Quién hizo que lucía por el convivio? Donde hay amor a montones, que tienen lindas mujeres y cariñosos corazones. ¡Que viva Joaquín! ¡Que viva! También otros artistas invitados. ¡Que viva Joaquín! 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 ¡Que viva Joaquín No podía faltar la vaca loca y la quema del castillo. Una noche espléndida de luces, alegría, como parte de los eventos programados del 33º aniversario. No podía faltar la vaca loca y la quema del castillo. No podía faltar la vaca loca y la quema del castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!